Misión principal El Resort de Cake ¡Hola a todos! Gracias por venir, Tandem Jake estaba preparando su Resort de Esquí para los visitantes cuando llegó una gran tormenta Ahora su telesilla está averiado Ayudadle a encontrar todas las piezas y a arreglarlo Usad el martillo neumático para partir las rotas que cayeron durante la tormenta Usad las herramientas de Rocky para arreglar el telesilla y que los invitados puedan usarlo ¡Muy bien! ¡Truya canina, todos a una! ¡Rubber! ¡Rubber! ¡Rocky! Ayuda a Everest a quitar la nieve de la carretera para que quita tanta nieve como puedas ¡Quita tanta nieve como puedas! ¡Evita los obstáculos! ¡Evita los obstáculos! ¡Cambia de carril! ¡Usa el stick izquierdo para mover a Everest y cambiar de carril! ¡Quita la nieve! ¡Ábrete paso entre la nieve para apartarla y conseguir chuches extra! ¡Evita los obstáculos! ¡Cambia de carril para evitar obstáculos en la carretera! Pero nos pasa un lugar que nos causa un aumento de los obstáculos en la carretera ¡Evita la adopción de reemplar! ¡Cambia de carril ¡Gracias! 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 ¡Misión completada! Una ventisca ha roto el telesilla, así que Jake necesita tu ayuda para prepararse para la apertura. ¡El telesilla se ha abriado! Busca y recoge materiales para repararlo. ¡Vamos! ¡Encuentra una viga de metal, tornillos grandes y tablas de madera para arreglar el telesilla! ¡Oh, no! ¡La tormenta hizo que una roca cayera al camino! ¡Ayuda a Ravel a usar su taladro para despejarlo! ¡Taladro! ¡Muy bien! Coloca el stick izquierdo para colocar el taladro. Luego pulsa y mantén pulsado el botón. ¡Hasta la ventisca! ¡Gracias! ¡Muy bien! Espalido del Iran ¡Otchet! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Rocky! Para esta misión necesitaremos a… ¡Rocky! Rob, necesitas tornillos grandes para arreglar el telesilla. Ayuda a buscarlo. ¡Has encontrado los tornillos! Rob, para esta misión necesitaremos a... ¡Rocky! ¡Rubble! ¡Oh, no! La tormenta hizo que una roca cayera al camino. Ayuda a Robble a usar su taladro para despejarlo. ¡Espera! ¡A bus a más! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Busca una viga de metal para arreglar el telesilla. Debería... ¡Rocky! Ayuda a Rocky a construir una rampa para alcanzar esas vigas. ¡Construir! Pulsa el botón para ayudar a construir la rampa. ¡Buen trabajo! 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 ¡Espatacular! ¡Has encontrado la primera insignia! Para este rescate necesitaremos a... ¡Rabble! ¡Rabble! Repara el telesilla con tablas de madera. Busca a tu alrededor. ¡Increíble! ¡Has encontrado todas las tablas de madera! ¡Vamos a arreglar el telesilla! ¡Buen trabajo! ¡Ahora puedes arreglar el telesilla! ¡Es hora de un poco de superacción! ¡Has encontrado todos los materiales! ¡Ya es hora de reparar el telesilla! ¡Para esta misión necesitaremos a... ¡Rocky! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Amén! ¡Rubble! ¡Rubble! ¡Espectacular! Ayuda a Rocky a arreglar el teles... Repara el telesilla. Sigue las instrucciones para ayudar a Rocky a usar sus herramientas. ¡Buen trabajo! ¡El Resorte Jake puede volver a abrir! ¡Misión completada! ¡El Resorte Jake está listo para abrir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!